Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio embureciendo en mi vida Con una alarma tuya en el aire Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Te confundí la otra noche y vas volando Durmiendo en el resbal He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoño de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio embureciendo en mi vida Con una alarma tuya y una lágrima mía Iluminada y vas volando dormida Con una estrella fugaz He confundido otra noche y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Déjame llorar Eluminada y vas volando dormida 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 Eluminada y vas volando dormida